La batalla del Puebla El aviso a los empleados envió sin autorización de la dirección administrativa. Tras el error de la Secretaría de Cultura al adelantar la batalla de Puebla tres meses en lugar de precisar que el día festivo se debe a la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana, la cual aconteció el 5 de febrero de 1917, el documento firmado por Hugo Hernández Huesca, director de la Unidad de Administración y Finanzas, se viralizó. En virtud de la conmemoración del día 5 de febrero, Batalla del Puebla, el próximo lunes 4 del actual, se observará como día de descanso obligatorio para los servidores públicos de esta secretaría. A través de su cuenta de Twitter, Antonio Martínez Velázquez, director general de Comunicación Social y vocero de la Secretaría de Cultura, publicó un comunicado para aclarar que la versión de la circular que se viralizó estaba alterada y fue enviada sin la autorización del director general de Administración. Una versión alterada del oficio fue enviada a través del sistema de comunicación interna de la secretaría sin la autorización del director general de Administración. El comunicado de la Secretaría de Cultura advierte que la dirección tomará medidas administrativas contra quien resulte responsable por la alteración del documento y el envío no autorizado. La dirección de Administración tomará medidas administrativas ante quien resulte responsable de esta alteración y envío no autorizado de la circular. El comunicado señala que el director de Administración al darse cuenta de lo sucedido envió la circular correcta por medio del sistema de comunicación interna con el encabezado oficio circular de GA-0422-2019. Sobre la declaración que hizo Antonio Martínez respecto al documento alterado en un chat para cuestiones oficiales en donde asegura que el oficio original no tiene equivocación alguna El nuevo comunicado aclara que en ningún momento se negó su existencia, a través del grupo de mensajería que la secretaría ha impulsado con la fuente periodística de cultura, esta vocería aclaró que el oficio en cuestión se trataba de la versión alterada del mismo, en ningún momento se negó su existencia. Con información del Reforma, El Universal, Tabasco Hoy y la Neta Noticias Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments